Amigos de Ritmovisión, seguimos conociendo y disfrutando el museo Art Toys con el cuento Cayo Ernesto y aquí vemos muchas piezas de Iron Man Exactamente las armaduras más famosas de Iron Man pasando por Iron Man 1, 2, 3 todo el universo de Tony Stark representado a la perfección por la marca Hot Toys algunas de estas piezas tienen metal son 70% metal todas prenden los ojos, las manos, el pecho y digo, la articulación pueden posarlos como ustedes quieran y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es todo ese universo del gran Tony Stark, el carismático y esperando que nos visiten para que lo vean a detalle Sí, o sea, se ve clarísimo cómo retratan y congelan un momento de la película no sé si alcanzaron a ver todas las piezas que son parte de la película inclusive por ahí apareció una Black Widow con un cabello súper real pues amigos de Ritmovisión, quiero invitarlos a que se queden aquí en su canal con este vídeo que está a buen ritmo no se vayan